Julio César, ¿te imaginaste ser la gran leyenda que eres ahora? ¿Se te hace que soy leyenda? Eres leyenda. No, la verdad, nunca soñé con llegar a lo que hoy, gracias a Dios, se me reconoce. La verdad, yo soñaba con sacar adelante mi familia solamente, con ser campeón del mundo, pero no en alcanzar los logros que alcancé, porque la verdad fue increíble lo que hice. Increíble, la verdad, Armando es fenomenal, la verdad, me encantó como... No sé si exageró un poquito en la forma en que habla, la verdad, no sé si habla así. Oye, ¿cómo te viste, Julio, ya en la pantalla? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste tu vida? Fíjate que no la he visto toda, la verdad, porque se me hizo muy fuerte. Miré los primeros capítulos y cuando entré a la clínica ahí empecé a llorar, a recordar los momentos que pasé ahí, difíciles, tristes, y ya no quise verla. ¿La historia real de Julio César, Chávez? ¿Hicó censura en los contenidos de Contrales? No, nada de censura, todo va como va. ¿Hace todo real, todo lo que viviste tú? Pues claro, pues es mi vida. ¿Qué le di con su familia después de ver la serie, don Julio? ¿Qué le di con su familia, don Julio? ¿Qué le di con su familia? Señor, y revivir todo esto. ¿Qué le di con su familia, don Julio, y revivir todo esto? ¿Qué le di con su familia, don Julio, y revivir todo esto? ¿Cómo va ese proceso? Va muy bien, gracias a Dios. Va, 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 va. ¿Qué le di con su familia? ¿Cómo fue? Señor, esa parte de la tradición es que, bueno, ¿qué mensaje le da a los jóvenes que también quieren impulsionar a la mujer en el tiempo? Mira, esta serie está basada sobre todo en eso, ¿no? Porque esto es algo de prevención y atención para los jóvenes, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte y sobre todo, no nomás en el boxeo, en cualquier deporte y en su vida personal. Que no todo se puede, es droga ni alcohol, que se puede vivir limpio, llevar una vida saludable, una vida limpia.